Dentro de todo el medio artístico del mundo de la moda, Benito Fernández es sinónimo de color, de alegría, de frescura, un hombre emprendedor, un hombre que ha logrado muchísimo con su marca, tiene la marca País, un hombre que hace años y años está en el mundo de la moda, como bien decía antes, muy pero muy querido, atravesando su peor momento. Se habla de una posible banca rota y lo que más preocupa tal vez es lo que se dice acerca de su estado de salud, así que tenemos información de último momento, vamos a estar desarrollándola, está allí nuestro móvil, nuestro compañero en el local de Benito Fernández y vamos a justamente ampliar esta información, el duro momento de Benito Fernández. Vamos Luis Gramer, por favor. Sí, una situación complicada que tiene que ver no solamente con la salud del querido diseñador, sino también de la situación de su hijo, histórico administrador de todo el negocio de Benito Fernández, que no es solamente este local que estamos viendo en la calle La Finur, sino también es, a ver, todo lo que es el pret-a-porter, la venta al interior del país, venta al exterior, desarrollo de marca. Uno siempre, el diseñador Karina, ve lo más promovido, por ejemplo, el desfile de Mar del Plata, el que hubo en marzo con Benito Fernández, que son un éxito. Ahora, hablándolo con tres colegas que lo quieren mucho y respetan mucho, dicen, Luis, la actividad de los bienes de lujo en la Argentina cayó un 50%. Estamos todos reduciendo el personal y es un momento muy dramático para todos. Benito aparentemente tiene que hacer lo mismo con parte de su personal. Hubo un entredicho con el hijo de Benito, administrador de la empresa, que aparentemente hubo una disculpa posterior. Todo esto lo llevó a una crisis de estrés. Ay, pero lógicamente, hoy ser emprendedor o empresario en la Argentina, realmente tenés que estar haciéndote controles permanentemente porque estás al borde del infarto permanentemente. Nos vamos a nuestro móvil, allí está nuestro compañero Oliver Quirós. Oliver, estamos con vos, por favor. Contanos un poquito qué se sabe desde ahí de Palermo, en el local de Benito Fernández. Hola, Karina Equipo, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, estamos acá en el local de la Finur 2.912, donde el único local que queda abierto actualmente, la verdad que estamos acá charlando un poco y hay un solo personal, una chica solamente que está trabajando, están atendiendo con puertas cerradas. Desde el día de hoy pusieron un seguridad privado como para que pueda estar atendiendo y viendo quiénes ingresan, tomando los datos de las personas que están ingresando. Algo raro porque no sucedía esto acá en este local. Pero bueno, pusieron, contrataron una seguridad privada seguramente por todo lo que se pudo saber ayer, también del entredicho entre su hijo con una de las empleadas. Están tratando de tener mucho resguardo en este local, pero también hay mucho hermetismo en tono, en saber de lo que es sobre Benito Fernández. Sabemos que Lucas, su hijo, está acá en el local. Sí, está acá en el local. Está. Pero bueno, le dijimos si quería hablar, tiene acá disponible el móvil, le acabamos de decir al seguridad que se le puede informar. Tratá, por favor, de conseguir hablar con Lucas, a ver qué nos puede contar. Mientras seguimos ampliando la información, pero estamos con vos, yendo y viniendo en todo momento. Dale. Bien, Damián Rojo. Sí, porque la información llega de todos lados. Y te digo que hay mucho miedo, mucho hermetismo por parte de los empleados del lugar. Y es un último momento porque tengo datos de un último momento. A ver, ¿de qué se trata Damián Rojo? Último momento, vamos. Hoy, por ejemplo, despidieron a quien grabó el video. Ese video que se viralizó de la discusión de la empleada con Lucas, bueno, a quien le adjudicaron haber grabado ese video, ya no está en el local trabajando. Lo echaron. Están con mucho miedo lo que dicen, lo que cuentan los empleados, quienes están cerca, quienes están trabajando, porque están haciendo una suerte de casa de brujas con respecto a quienes van a reclamar lo que les corresponde. Responde, digo, se rompió el diálogo y se rompió la confianza entre empleados de muchos años y de mucha confianza. Claro. Porque me decían, ustedes piensen que la mayoría de los clientes, de las clientas de Benito son VIP, son famosas. Sí. Los empleados tienen que tener un trato especial con todas ellas. Y lo tienen, y se han ganado la confianza de un montón de clientas importantes y poderosas, que si estas empleadas después se sienten traicionadas por Benito, no digo que salgan a contar secretos y misterios de cosas que pasaban adentro, pero más de uno ya está empezando a pensar en hablar porque no cobran. Mañana es un día clave. ¿Qué situación tan delicada? El objetivo inicial era la reducción de dos empleados, porque no se puede sostener la estructura, está claro. Este local es uno de los locales. Benito ha tenido locales, no solamente en Palermo sigue teniendo, en Palermo Sojo, sino ha tenido en distintos shoppings. Y el primero de ellos fue un atelier que tenía en República Árabe Siria, que era donde él atendía personalmente a cada una de las grandes figuras. Hoy por hoy la actividad se distribuye. Tengo entendido que Benito mañana a la mañana tiene dos pruebas con dos clientas. Y claramente tiene que cumplir con el trabajo, porque si él no trabaja en este contexto, claramente nada se sostiene. Totalmente. Tenemos un informe, el duro momento de Benito Fernández al borde de la quiebra. Y lo más preocupante, mal de salud. A ver, vamos a ver. El mal momento de Benito Fernández. El diseñador de moda atraviesa una situación límite, una crisis económica que lo está por dejar en bancarrota. Hay fuertes demandas de sus empleados y un gran misterio alrededor de su salud. Está incomunicado, sin teléfono ni redes sociales, por haber tenido una internación por estrés. Para colmo de males, hay una guerra con sus empleados y el único que estaría dando la cara es su hijo. Cerró uno de sus locales, se habla de una profunda crisis financiera, económica. Quedó un montón de gente en la calle, la que trabajaba en el local de Palermo. Se habló de internación, de depresión. Ya te la liberamos. Es mi lugar de trabajo. Ya te la liberamos. No puedo abandonar. O sea, hasta que no le dé su papel. Bueno, ¿por qué sí? Tranquilo. Todos vienen a exigirle respuestas, a exigirle indemnizaciones. Y Benito Fernández está desaparecido en este momento. Los que están poniendo la cara son sus hijos, pero el diseñador no aparece por ningún lado. Este es mi lugar de trabajo. No, no es tu lugar de trabajo. Ya no es más tu lugar de trabajo, pero ya te lo dejé clarísimo. Yo ayer, tipo, te dije un número. Yo, por lo que vos me estás ofreciendo, no me voy a decir. ¿Me tenés que mandar un telegrama? No, no, no. Me tenés que mandar un telegrama. Llama a la policía, haz lo que quieras. Estás haciendo cualquier cosa. Estás haciendo cualquier cosa, querida. No, vos acá no podés entrar más y ya te lo dejé clarísimo. Yo te dije cómo, vamos a arreglar. Ah, bueno, no, no. Claro, no había visto este video, Diego. Claro, es una discusión entre una empleada, imagino, hoy ex empleada, ¿no? Una empleada de 8 años. Es una discusión con el hijo de Benito Fernández. En realidad esa empleada ya estaba con abogados, porque ¿cómo empieza el tema? Me dicen en Gorriti, por lo menos. A mediados de junio se vencía el contrato de alquiler que tenía y no decían nada con respecto a si iban a renovar o no o si iban a cerrar y dejar a la gente sin trabajo. Es más, les decían que iban a hacer una reestructuración, achicar turnos y horarios, pero que no iban a perder el trabajo. Después vieron, cuando llegaron, que estaba cerrado el local. Entonces empezaron a asesorar, ellos piden que les manden carta de documentos y los van a despedir. No llegó en forma legal, por lo menos lo que cuentan los empleados, que quedaron sin trabajo, ¿no? No los avisaron mediante carta de documentos, se fueron hablando, les hicieron una oferta de 2.000 dólares de indemnización a empleados que llevan entre 8 y 10 años de antigüedad, además de tener todos estos secretos de famosos y de gente VIP dentro de Benito. Esto no lo digo que lucen como extorsión, ni mucho menos. Digo lo que sienten los empleados, que les están faltando el respeto. Primero mintiéndoles, no diciéndoles que iban a cerrar y se iban a quedar sin trabajo, sino que por el contrario les hablaban de reestructuración y de hacer turnos. 2.000 dólares para un empleado de 10 años, no sé cuánto cobran, pero no cubre ni la mínima, ni lo mínimo que exigen a la ley. Y en un caso, que no sé si es esta empleada que explotó, que fue al otro local, porque aconsejada por su abogado le dijeron, bueno, si Gorriti está cerrado, anda al otro local y presentate a trabajar. Por eso le decían, este no es tu lugar de trabajo, para que se entienda el contexto. Perfecto. Hay un videíto que dicen que pasaron anoche en LAM, en donde se mostraría algún tipo de maltrato. Vamos a compartirlo, por favor, dale. Ya te da mi casa. Es mi lugar de trabajo, no puedo avanzar. O sea, hasta que no le dé su papel. Sí, sí, tranquilo. Hasta que atestudie la policía que vos no me estás dejando trabajar. Estás muy equivocada, querida. Yo quería hacer las cosas bien con vos, pero estás muy equivocada. A mí mis abogados y Marina me dijo... No, no importa lo que eran tus abogados y Marina, esta es mi casa. Ninguno de los dos está acá. Este es mi lugar de trabajo. No, no es tu lugar de trabajo, ya no es más lugar de trabajo. Y nada, yo ayer te dije un número. Yo por lo que vos me estás ofreciendo, no me voy a decir. Pero vamos a seguir hablando, pero no así y no de esta forma. No, porque yo estaba en la misma manera. Y yo te lo expliqué. No, me tenés que mandar un telegrama. No, no, no. Me tenés que mandar un telegrama. Llama a la policía, hacé lo que quieras. Estás haciendo cualquier cosa. Estás haciendo cualquier cosa, querida. Me tenés que notificar con un papel. Porque este es mi lugar de trabajo. Yo te entiendo perfecto, pero vos acá no podés entrar. No, vos acá no podés entrar más y ya te elegís clarísimo. Y yo te dije, ¿cómo vamos a arreglar? Ay, qué difícil situación para ambos lados, ¿eh? Porque para el empleador realmente la cosa se hace muy cuesta arriba. Y para el empleado también quedarse sin laburo. Digamos, el infierno. Es difícil. Pero lo dice muy claro la chica donde dice, la abogada le aconsejó ir directamente ahí. Porque si no, lo que suele suceder en estos casos es que después el empleador te manda una carta de documento acusándote de abandono de trabajo. Ah, claro. Entonces, la abogada le dice, acercate al local donde esté cualquiera que esté abierto y vos cumplí con tu trabajo. Vos presentate, vos presentate. Todos los locales de una marca son solidarios respecto de la marca en sí. Ahora, lo que también decía el hijo de Benito Fernández es que ese no era el local ni el lugar de trabajo y se ofrecía, según los que escuchamos, a seguir conversándolo. Está claro que la situación es jodida para pagar una indemnización cuando las cuentas están chicas o no hay plata, como se dice en esta época. Y por otro lado, también es la situación de quedarse sin laburo. Es muy jodida para una clara. Claro, pero lo que piden es que dé la cara en principio. Claro, coincide con que Benito desapareció. Dudan algunos de los empleados del Estado de Salud. Pero si el hijo es el administrador. Está bien. Benito no se encargaba de los temas contables. Está bien, pero ellos el trato directo lo tenían con Benito, por lo menos los que estaban ahí. Y lo que ellos dicen es, hablemos con Benito, porque algunos decían, no es cierto lo de la internación, lo del Estado de Salud. A ver, entiendo que si le está yendo mal, es muy probable que esté deprimido, como cualquiera que le va mal. Y esto ni siquiera lo podemos cuestionar nosotros. Pero los empleados que están dolidos, dicen por lo menos que si va a cerrar, que no nos mientan diciendo que vamos a seguir trabajando, diciendo que van a cortar los turnos, pero para que no nos quedemos sin trabajo, nos van a reubicar. Atención con el tema de Benito. Una cosita más, perdón, muy cortito. Porque les ofrecieron estos 2.000 dólares, y en algún caso le decían, y el que no arregla, les vamos a pagar con vestidos, ni siquiera con plata. Con vestidos. Ay, Dios mío, por favor. A ver, Coral. Atención porque Benito ya en su momento pasó situaciones delicadas de salud. ¿Ah, sí? Sí, sí, Benito ha reconocido alguna que otra situación de depresión muy importante. Claro. O sea, no es la primera vez que lamentablemente Benito cae en estas situaciones de estrés, de depresiones y demás. Y cuando la empleada en ese video habla de Marina, se refiere a Marina Metjer, quien es la encargada de prensa. Viste que ella dice, yo hablé con Marina, yo hablé con tal persona. Bueno, habló con personas que tienen que ver con el entorno de Benito Fernández, por eso ella se había hecho presente así en ese lugar. Pero bueno, evidentemente quien administra el negocio, que es el hijo de Benito, opina otra cosa. Bien, déjenme por favor recapitular para la gente que se está sumando a la tarde. Arrancamos este programa con enorme preocupación. El protagonista de esta situación tan difícil es nada más y nada menos que Benito Fernández, un diseñador argentino sumamente querido, recontrainstalado, con un estilo único y particular. Cada uno de sus vestidos es una gloria de color, de una sinfonía de alegría. Él es muy querido realmente en el medio. Pero está atravesando una dificilísima situación financiera, económica. Dicen que está al borde de la quiebra y además toda esta situación le ha generado un disgusto tan inmenso que también está con un pico de estrés. Esta es la situación reinante. Tenemos mucha información, pero también esto surge de un video que se compartió anoche. ¿Podemos volver a verlo? Le pediría a la producción a ver si podemos volver a ver el video en donde se ve una situación muy delicada. y yo sigo hablando acá. Ah, sigo a la ley, es perfecto. Muy bien, muy bien. Nos vemos. Hasta que atestude a la policía que vos no me estás dejando trabajar. No, 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 no. Estás medio equivocada, tía. Yo quería hacer las cosas bien con vos, pero estás medio equivocada. A mí mis abogados y Marina me dijo que... Este es mi lugar de trabajo. No, no es tu lugar de trabajo. Ya no hay más lugar de trabajo, pero ya te lo dejé clarísimo. Yo ayer te dije un número. Yo por lo que vos me estás ofreciendo no me voy a decir. Vamos a seguir hablando, pero no así. Y no está por lo que no. No, porque está Marina mismo. No, me tenés que mandar un telegrama. No, 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 no. Me tenés que mandar un telegrama. Ya más la policía, hacé lo que quieras. Estás haciendo cualquier cosa. Estás haciendo cualquier cosa, querida. Me tenés que verificar con un papel. Porque este es mi lugar de trabajo. Yo te digo perfecto, pero vos acá no podés entrar. No, vos acá no podés entrar más y ya te lo dejé clarísimo. Muy bien, ahí está. Se ve una discusión. En ningún momento veo ningún tipo de maltrato. ¿Alguien ve algún tipo de maltrato? No, es una conversación densa como la que está acá. Pero por supuesto, una conversación difícil. Un poquito acalorada, lógicamente. Hay una persona que se está quedando sin trabajo y hay un empleador que evidentemente no puede seguir manteniendo la situación. Me parece que tiene argumentos válidos. No entiendo por qué no sale el hijo de Benito Fernández a dar explicaciones. Está el móvil en la puerta. A ver. Estás en el 7. Estás en el 8 de en el 8 de octubre. Rápido. Gracias.